¿Qué onda carnales? Soy Carlos Villavicencio, baterista de Señor Atómico. Hoy les traigo un mensaje súper importante. El agua es el recurso más importante que tenemos. Es vital para nosotros y todos los demás seres vivos que cohabitan. Este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua y es por eso que quiero invitarte al concurso estatal Una Rola por el Agua. Lo que tienes que hacer es crear un video con música y letra inéditas de entre 1 y 3 minutos para sensibilizar a la población y crear conciencia sobre las buenas prácticas, uso y cuidado del agua. Serán seleccionados los 5 mejores videos, de los cuales el jurado designará a 3 ganadores. Los premios son equipo de cómputo de última generación. Tienes hasta el 11 de marzo para entregar tu trabajo. Para mayor información ingresa a ceagua.morelos.gov.mx o a los teléfonos 18370 extensión 2203. Que venga la salva de chichis y caderas, todo el mundo va a bailar. Ya los tubos calentaron esta cuerda, ya sonaron los vidrios reventados.